17 de enero, por la tarde, ayer, miércoles 16 de enero, murió mi hermanita María Fernanda Campauranga, una amiga excepcional, una montaña, ser humano, la primer geóloga, mujer, comunista, atea, generosísima, consecuente, un ser humano excepcional, para mí es una pérdida muy fuerte, le dedico. En esta videocolumna, a los 78 años murió, de manera sorpresiva, muy doloroso para mí, y para muchas y muchos compañeros de lucha que la amamos entrañablemente. Compañero presidente López Obrador, te pedimos que nos trates a los legisladores y legisladoras, bueno, yo te lo pido, como periodistas, o sea, que nos convoques y te podamos preguntar para hacer alguna crítica, alguna reflexión puntual, porque las reuniones, como se están llevando acá en el Palacio Nacional, no pueden seguir siendo. La primera era correcta, que tú nos plantearas las preocupaciones sobre el presupuesto, y en general que nos plantees las preocupaciones. Pero esta segunda reunión, con el mismo formato, me parece un error. O sea, que tus compañeros secretarios hagan su tarea, que nos convoquen a la discusión de lo que vamos a presentar en la Cámara, que vayamos construyendo de manera colectiva, porque le vemos errores a las propuestas, y no se modifican más que con la presión externa, y nosotros quedamos como, ¿qué cosa? Como el ejemplo del presupuesto, era un error, evidentemente, disminuir el presupuesto de las universidades, varios lo planteamos internamente, y fue hasta que se dio la presión que se modificó. Si esto lo hubiéramos discutido en el proceso de construcción colectiva, ¿qué hay que hacer? Es un proceso de democratización de hombres y mujeres libres. Entonces, tú, por las condiciones de la presión, del tiempo y todo, no estaría mal que participaras en alguna discusión, pero si no da, tampoco pasa nada, pero con secretarios, pues sí se puede dar ese proceso, o sea, que asuman lo que es evidente, que todos somos iguales, que todos tenemos responsabilidades diferentes, pero somos iguales, compañeros, compañeras de lucha, y que juntos vayamos construyendo. La iniciativa de la Guardia Nacional hubiera salido mucho mejor si se hubiera dado un proceso de construcción colectiva, de compartir reflexiones. Entonces, nos planteaste que nos convocarías y hasta un día antes se dio esta reunión, y de manera unilateral. Yo creo que no deben seguir siendo así estas reuniones con el Poder Legislativo, con la coalición que te apoyamos y te seguiremos apoyando. O sea, la determinación de sacar adelante al gobierno popular, que en cabezas es absolutamente firme, eres nuestro compañero presidente, es nuestro gobierno, es muy importante el reto y las expectativas que la gente tiene, y los procesos de democratización se deben dar. No debemos volver a repetir un esquema vertical autoritario de construcción de decisiones. Eso es lo que no queremos más nadie. Y tú, el primero. Así es que, y como no hay un espacio de discusión, ahí tendría uno que interrumpirte para, y pareciera que es una actitud, este, pues, que no puede ser entendida a cabalidad, pues mejor, de esta manera, te comparto la reflexión y te digo, por lo menos trate a los periodistas, así hablamos, preguntamos, y ya hay un intercambio mínimo que se debe dar entre compañeros y compañeras. Vienen decisiones muy importantes y creo que es un momento muy adecuado para que construyamos juntos este proceso de transformación. 17 de enero, por la tarde, ayer, miércoles 16 de enero, murió mi hermanita, María Fernanda Campauranga, una amiga excepcional, una montaña, ser humano, la primer geóloga, mujer, comunista, atea, generosísima, consecuente, un ser humano excepcional. Para mí es una pérdida muy fuerte, le dedico esta videocolumna. A los 78 años murió de manera sorpresiva, muy doloroso para mí, y para muchas y muchos compañeros de lucha que la amamos entrañablemente. Compañero presidente, López Obrador, te pedimos que nos trates a los legisladores y legisladoras, bueno, yo te lo pido, como periodistas. O sea, que nos convoques y te podamos preguntar, para hacer alguna crítica, alguna reflexión puntual, porque las reuniones, como se están llevando acá en el Palacio Nacional, no pueden seguir siendo. La primera era correcta, que tú nos plantearas las preocupaciones sobre el presupuesto, y en general que nos plantees las preocupaciones. Pero esta segunda reunión, con el mismo formato, me parece un error. O sea, que tus compañeros secretarios hagan su tarea, que nos convoquen a la discusión de lo que vamos a presentar en la Cámara, que vayamos construyendo de manera colectiva, porque le vemos errores a las propuestas, y no se modifican más que con la presión externa, y nosotros quedamos como, ¿qué cosa? Como el ejemplo del presupuesto, era un error, evidentemente, disminuir el presupuesto de las universidades. Varios lo planteamos internamente, y fue hasta que se dio la presión que se modificó. Si esto lo hubiéramos discutido en el proceso de construcción colectiva, que hay que hacerlo, es un proceso de democratización de hombres y mujeres libres, tú, por las condiciones de la presión, del tiempo y todo, no estaría mal que participaras en alguna discusión, pero si no da, tampoco pasa nada. Pero con secretarios, pues sí se puede dar ese proceso, o sea, que asuman lo que es evidente, que todos somos iguales, que todos tenemos responsabilidades diferentes, pero somos iguales, compañeros, compañeras de lucha, y que juntos vayamos construyendo. La iniciativa de la Guardia Nacional hubiera salido mucho mejor si se hubiera dado un proceso de construcción colectiva, de compartir reflexiones. Nos planteaste que nos convocarías y hasta un día antes se dio esta reunión y de manera unilateral. Yo creo que no deben seguir siendo así estas reuniones con el Poder Legislativo, con la coalición que te apoyamos y te seguiremos apoyando. O sea, la determinación de sacar adelante al gobierno popular que encabezas es absolutamente firme. Eres nuestro compañero presidente, es nuestro gobierno, es muy importante el reto y las expectativas que la gente tiene y los procesos de democratización se deben dar. No debemos volver a repetir un esquema vertical autoritario de construcción de decisiones. Eso es lo que no queremos más nadie. Y tú el primero. Así es que, y como no hay un espacio de discusión, ahí tendría uno que interrumpirte y pareciera que es una actitud que no puede ser entendida a cabalidad, pues mejor de esta manera te comparto la reflexión y te digo por lo menos trata a los periodistas, así hablamos, preguntamos, y ya hay un intercambio mínimo que se debe dar entre compañeros y compañeras. Vienen decisiones muy importantes y creo que es un momento muy adecuado para que construyamos juntos este proceso de transformación. Y ya hay un intercambio mínimo que se debe dar entre compañeros y compañeras. Y ya hay un intercambio mínimo que se debe dar entre compañeros y compañeras. Y ya hay un intercambio mínimo que se debe dar entre compañeros y compañeras.